Bueno, buenas tardes a todos, el que habló recién era Soracio Elgorriaga, que va a hacer la visita al Palacio Boero, al Jot Club Argentine, como dijo arquitecto francés que hicieron un obra en Buenos Aires. Y Iván Malezani va a hacer la del edificio Cámaras. Bueno, el edificio Cámaras tiene para nosotros una trascendencia importante, porque ustedes saben que nosotros el año pasado fuimos anfitriones y participamos del Congreso Art Deco Mundial, el World Art Deco Congress, que se hizo en la Argentina por primera vez y la segunda vez en Latinoamérica, el anterior, para que tengan una idea, se hizo en New York y el otro en Beijing. Imagínense lo que fue el de Beijing, ¿no? Bueno, vinieron de 14 países y participaron en los más bellos edificios. Bueno, nosotros tuvimos que hacer el contacto con el Cámaras para visitarlo, porque realmente entrar al Cámaras es todo un tema. Está muy, muy cuidado por sus dueños para que no tenga interferencias de ningún tipo. Y bueno, en este Congreso hicimos un día completo Art Nouveau, así que el Art Nouveau lo metemos donde podemos, por eso siempre hablamos que somos una sociedad Art Nouveau, y ahora adaptamos el Art Deco, porque bueno, nos pidieron especialmente para ser los anfitriones del Art Deco que en la Argentina, fue organizado desde Estados Unidos el Congreso. Vinieron todos los organizadores de Estados Unidos y acá lo que hicimos fue nosotros ser los anfitriones, llevarlos de paseo, participar, hicimos, me acuerdo, un almuerzo fantástico en el Club Español, bien Art Nouveau, hicimos la visita al Club Español, y el evento Art Nouveau de otro día fue en la Galería Güemes. La Galería Güemes, realmente de un arquitecto italiano para nosotros muy importante, porque fue Gianotti, el mismo que hizo el Molino, y bueno, ahí hicimos una reunión, recorridos, presentamos todo el Art Nouveau de la Argentina, acuérdense que nosotros tenemos una ruta argentina del Art Nouveau con siete ciudades, así que aprovechamos a presentarlo, ahí estuvo Alejandro Figueroa, que es nuestro especialista multilengua que habla cinco idiomas, había de más de cinco lenguas en ese congreso, y Iván Malezani con sus fotos, que vamos a ver las oiglas del Cavanagh, Helen Busto, que es nuestra secretaria general, Horacio, que es nuestro investigador principal, y quien les habla, Willy Pastrana. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pedirle a Horacio que nos ponga la comunicación con Iván Malezani, que desde su casa va a empezar directamente la transmisión, y después vamos a hablar algunas palabras con Iván, y después vamos a también ver un poco de nuestras actividades próximas, que van a ser muy muy interesantes, inclusive hay objetos relacionados con la próxima actividad, así que eso vamos a verlo también, y bueno, los invitamos a todos los miércoles a esta hora, hacemos eventos, que son todos por Facebook, el próximo es totalmente sin cargo, en estos estamos pidiendo ayuda a que participen en nuestros eventos, y bueno, acá Horacio, yo ya me retiro, bueno, permiso, voy a pasar frente a la presentación que estamos haciendo desde la Asociación Art Nubo de Buenos Aires, sobre los íconos arquitectónicos de nuestra ciudad. Hoy va a ser el edificio Cavanagh, mi nombre es Iván Malezani, miembro de la Asociación, y conocido en las redes sociales como Iván Buenos Aires, para que me conozcan un poquito más. Esta foto primera que vamos a presentar, esta tomada desde la Torre Fundamental de Retiro, es justamente aquí donde se aprecia el tiempo actual, esta silueta que aparece en la Plaza San Martín sobre las barrancas del barrio de retiro, uno de los puntos más significativos de nuestra ciudad, en donde se levanta este magnífico edificio, hito de la ingeniería y de la nueva arquitectura de aquellos tiempos. Y lo resalto muchísimo en esto, hito, indiscutible de ingeniería y arquitectura de aquellos tiempos. Tiene una superficie edificada de 26.000 metros cuadrados, para que tomen dimensión, esta maravillosa construcción, realizada en estructura de hormigón armado en sólo 120 días de labor, con una instalación eléctrica que podía abastecer, como así, un equipo refrigerante de aire que entre 80.000 y 75.000 personas. Es inaugurado en 2 de enero del año 36, año también que celebraba la ciudad el cuarto centenario de su fundación por Pedro de Mendoza, siendo el más alto de los nuevos rascacielos que aparecen en el paisaje urbano de aquel entonces. Superando a Alcovega, que finalizó su construcción en el 32 y el safícobo en el 33. Al momento de su construcción fue el edificio más alto de Sudamérica y el más alto del mundo con estructura de hormigón armado y el primero también a nivel mundial con un equipo de aire acondicionado. Unió arquitectónicamente el espíritu de aquellos tiempos, fusionando el arde corte o con el racionalismo, que es a partir del año 30, donde se convierte en el movimiento arquitectónico de avanzado. Brevemente, hacemos una síntesis con esta foto en la época de los jacarandas que adornan nuestra plaza. Brevemente, el arde corte, contamos que fue un movimiento de diseño popular a partir de los años 20, hasta el año 39. Suya influencia se extiende en algunos países, como el nuestro, hasta los años 50. Este movimiento incluyó tanto en la arquitectura como también en los diseños interiores, en la gráfica, en la industria, vemos modelos de automóviles que se pueden ascribir a esta corriente, como también en el gramado o en la escultura y en una de las cuales se destacó muchísimo en la cinematografía. En la exposición universal de 1900, de París, varios artistas franceses, entre ellos Héctor Limar, el padre de Rambo Panicino, que es la vanguardia anterior de este siglo XX tan prolífico de sus comienzos, formaron un colectivo formal dedicado a las artes decoráticas. Es en 1925, con este afiche que estamos mostrando, en donde se organiza la exposición internacional de artes decorativas e industrias modernas en París, y ellos se llamaron a sí mismos los modernos. Pero es recién en 1966, cuando el término que hoy conocemos a Reco se apunió en la retrospectiva titulada de los años 25, también por el inicio de esta exposición, y es una apócafe, la palabra decorativa. Este movimiento es un amalgama de muchos estilos y movimientos diversos del siglo XX. Las influencias provienen del constructivismo, ritmo, ritmo, y del propio árbol que lo precedió, del que evoluciona, y también de la escuela racionalista y de la Bauhaus. Como estilo y de la edad de la máquina, utilizó las innovaciones de esos tiempos para sus formas, las líneas aerodinámicas, producto de la visión moderna, de la visión eléctrica, de la radio, el revestimiento de los casieros. Estas influencias del diseño se expresaron en formas fraccionadas, con presencia de bloques cubistas o rectángulos, y el uso de la simetría, muy diferente a la anterior corriente, que era la asimetría. El racionalismo, que es una otra de las escuelas que concluye en esta construcción del edificio Cábanes, que fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo, entre el año 25 y 65 aproximadamente. Fue evolucionando, por supuesto, en este periodo tan extenso, en donde finaliza también la Segunda Guerra y continúa este movimiento. Fue un movimiento de amplio alcance internacional, que se desarrolla por toda Europa, Estados Unidos y numerosos países del resto del mundo, en los cuales la Argentina tiene una gran presencia. Con figuras famosísimas por todos, Walter Gropius, Nel Colossier, Álvaro Alto, Edo Saarinen, el brasileño Óscar Niemeyer, Mies van der Rohe. Pero las características principales de esta corriente arquitectónica del racionalismo es la ausencia de ornamentación. Aquí lo vemos, en esta imagen, en donde no apreciamos ornamentación. Entonces, una de las características claves es esta, la ausencia de la ornamentación muy presente en las anteriores etapas arquitectónicas. Se identifica todo material que no tenga un fin estructural o desarrollado. Encontramos una predilección por la simetría, y le podemos apreciar las líneas rectas, especialmente derivadas de formas geométricas simples. Además, se comienza a utilizar nuevos materiales, ya descubriendo, por supuesto, la revolución industrial, pero aplicados a la construcción en una nueva forma, que son el vidrio, el rapazo, las muros cortinas, las enormes ventanales que generan la sustancia de luz, que es el acero, que es la responsabilidad de las estructuras, y el obrigón en el cual este edificio se destaca, como dijimos desde el comienzo, por ser la construcción más grande en ese momento que el obrigón armado. Retornamos, entonces, dejamos un poco las explicaciones a los corrientes, y nos enfocamos al cabra. Este edificio es obra de tres personas, de Ingenieros de Ingenieros Uruguayos, de Corio Sánchez, de Arquitecto Platense, de Arquitecto Lagos, y de los rindos de nuestra ciudad, Luis María de la Torre, que no completó su carrera de arquitecto construyendo, y lo construyó, como he dicho, la empresa del ingeniero Rodolfo Servini. Sánchez Lagos y de la Torre crearon su estudio en el año 22, en la planta baja de Venea Córdoba 744, que es la dirección que existe, que también fue el domicilio particular de Lagos y Sánchez, que ya trabajaban juntos desde el año 20. Tuvieron una importante trayectoria en nuestra ciudad, en La Plata y en Rosario, en donde construyeron diversos estilos arquitectónicos, desde viviendas familiares, edificios de renta o de oficinas. Ellos eran conocidos por los cabra, ya que este estudio, del año 31, al hermano de Corina, Diego Garrelcábana, le organizan, construyen, el edificio de la Vida Córdoba y Libertad, muy cercano también a la Plaza San Martín. El 21 de julio del 32, en la Sociedad Anónima, que es la que tenía en los carreros, que pertenecían, esencialmente, a Lila Torquins, venden, es decir, en la escritura de preventa de la Sociedad Anónima, la Compañía General de Comercio e Industria, llamada, está representada, por supuesto, nada menos que por Eduardo Torquins y Jorge Castec, que le venden estos terrenos, donde se construiría el cabra, a los hermanos, tanto Corina como Diego. Eran descendientes, vamos a contar un poquito de indiantes irlandeses, que ya habitaban nuestro país. Ellos, la fuerte corriente irlandesa ya comienza en el año 15, 1815, no, 1915, vamos a hablar de esto, 1815, y estaban dedicados a la vida rural, esencialmente en la provincia de Buenos Aires. El mito Cárdenas, vamos a apuntarlo un poquito, nacido de un presunto romance entre Corina y a Ronald Schreiner, prohibido por la madre de éste, podemos decir que su validad solo la supieron sus protagonistas y en esas, tan solo eso, un mito. La realidad, entre las sedes de Hachoeira, que ocurrió en el año 20, 1920, con Corina Cabana, como estábamos contando, que compran estos terrenos, quien encarga la construcción recién en el 34, dista mucho de ser una revancha y de ser cierta, estuvo bastante desfasada en el tiempo, ¿no? Alcarna, antes de su inauguración, se lo conoció como Edificio Plaza San Martín. Pronto, cambia por el nombre que todos conocemos hoy, se presenta con su imagen, similar a la roa de un barco, apuntando hacia el río de la Plata, con su característica de forma escalonada, a partir de volúmenes subcapuestos, de diferentes alturas, por terrazas y miradores, y con su piel de tono de espalda, y detalles que destacan sus ventes de sus 120 metros de altura, mediante una seria disposición de superficies, sin decoración, sin decoración, respondiendo su arquitectura a los momentos sociales que estaban ocurriendo en el mundo, la crisis del XIX, la famosa, adoptando sus realizadores, vamos a obtener otra foto, soluciones tecnológicas de aquellos tiempos, junto con una programación y gerenciamiento muy destacado, ante un contexto internacional difícil en lo económico y financiero, donde las economías más desarrolladas tendrían a protegerse, cerrando los mercados externos, y privando así al resto de los países del ingreso de divisas, con gran impacto también en el nuestro. Dependía de la exportación para su abastecimiento de partes y elementos industrializados. Voy a cambiar otra foto, esta también, estábamos contando esta proeza de gerenciamiento, el cierre de los mercados, llevaron entonces a la sustitución de productos importados y a la consecuente diversificación de la producción local. A pesar de ello, el cabana surge, surgió, en realidad, por su cuenta silueta sobre la ciudad. También comienza un nuevo criterio de confort. Otro cambio en la arquitectura, vemos en los edificios anteriores, en donde los conceptos actuales que tenemos nosotros, de espacios, de baños, de cocinas, eran diferentes. Bueno, aquí ese criterio de confort empieza a ser aplicado, empieza a ser entendido y responde a los cambios de la vida urbana, las nuevas expectativas de los ingrinos, recordemos que esto está antes de la ley de propiedad horizontal, la construcción, requieren mayores comodidades en un menor espacio y más economía en el trabajo del hogar. Y se incorporan servicios mecanizados centralizados, como esa placa de expansión por radiadores, agua caliente central, las heladeras, aire acondicionado, y una nueva revalorización de espacios, como panes y cocinas, como dijimos, como también así un nuevo mobiliario por el predominio de las mismas reglas. Y ahora vamos a ir ingresando Cabalán, por una de sus entradas, sobre las paredes de este gran salón, vemos dos paneles de pergamino existentes desde su inauguración, luego Corina Cabana, que en el 29 ha sido colocada otras que serían escenas pastorales. Acá está el cuadro de Corina, que fue restaurado recientemente. El retrato aterese a Pilip, el aslo, un conocido pintor húngaro, famoso en aquellos tiempos por retratos de la realeza y la aristocracia. Seguimos viendo los inferiores austeros, por supuesto, somos una asociación que también se dedica al arrobo y esto es una diferencia monitoria de distritos arquitectónicos diferentes. Acá vemos las vitrinas iluminadas con luz indirecta, o como así también la de Salomal, que así estábamos apreciando. Este tipo de iluminación se puede observar en una serie de hornacinas, aquí en esta lo podemos ver, para la difusión indirecta de la luz de líneas rectas cruzadas sobre piedra de gris de terminación rústica que es la que les voy a mostrar ahora que siempre me gustó mucho a la mitad de la sencillez de las de ustedes de esta pieza. Bueno, allí se puede apreciar la piedra rústica y la luminaria. Volvemos un poquito para las imágenes anteriores hasta ahora. La luminaria también traen los ascensores que es el edificio, el edificio, los pisos que vemos es la pombra de la boña, colocada por Norte de Amiro, con un camino de lana, tal, pero cortado. Y ahora vamos a otra de las progresas desde el punto de vista de ingeniería del Kavana, aunque en el comienzo de la conversación ya hablamos de esta cuestión que distingue a Kavana por ser tan adelantado en todas las cuestiones. La sala de máquinas que ocupan en el primer piso, donde les mostró las letras de Vierna Barreco, de la placa donde dice arquitectos achiclados y de la torre, que tienen el color del servicio de aire acondicionado, el Kavana. Las alderas del edificio aún no funcionan, por ejemplo, estaba contando que esa sala de máquinas de dos pisos era un barco gigantesco navegando teóricamente las alderas que poseen el edificio aún funcionan en sus tiempos eran de combustibilidad, de carbón, para luego cambiarlas por el trono y finalmente por gas natural. de acuerdo a los requerimientos de los nuevos proveedores de servicios que también contaban talleres de mantenimiento. Hay una placa muy interesante, este racacielo que es el primero en el mundo, como habíamos dicho, equipado con una instalación central de aire acondicionado. Primero en el mundo, porque ustedes cuando lo ven en las redes algunos dicen primero en Sudamérica o primero en el país, no, primero en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, el mundo, y debería seguirlo decidido como un hito histórico internacional de la identidad. Realmente es eso, es un hito extraordinario en cada uno, es lo que nos sorprende, nos admira y es un orgullo para nuestra ciudad. Creo que sinceramente está dentro de los cinco edificios que Buenos Aires puede tomar como icónicos en nuestra ciudad. Claro, es imposible decir que la hayan conocido sin haber visto el Cávanas, el Teatro Colón, el Congreso, la Casa Rosada, es decir, edificios que son icónicos en nuestra ciudad. En 1994 entonces estaba esta plana de lente internacional y después de 1999, en el año 2019, de hecho, edificio educado en un momento histórico nacional por la UNESCO. Curiosamente, pero primero antes de contarles algo más, les voy a mostrar los paneles con mandos de Carrara, que son también, hoy ya no funcionan por supuesto porque los nuevos requerimientos exigen de las empresas prestadoras otro tipo de material. Aquí podemos apreciar algunos de sus paneles, realmente un pequeño museo histórico en el Cávanas y sus subsuelos. Y los voy a dejar ahora para que continúe Horacio con las otras presentaciones. Y hasta aquí después una breve reseña. A ver, hola Iván, te agradecemos la charla. Te voy a pedir si por favor, ya que estamos en directo, si podés pasar un poco de nuevo las fotos de los interiores que a la gente le gustó mucho y se vieron muy rápido. O sea, los interiores realmente son maravillosos. Si podés pasarlas un poco y explicar un poquitito más porque vale la pena. Bueno, vamos a pasarlas de nuevo. Cuando entramos a la Cávanas, vemos una de las entradas del edificio. Es esta. Está en la calle San Martín. Vamos a ir introduciendo aquí. Este era el cuadro que destacaba recientemente restaurado, de Corina Cávanas. Ahora se ve muy bien. Lo que explicaba este estilo de austeridad, pero de una belleza única. Los corredores con las luminales indirectas, vitrinas. El revestimiento de las paredes parece madera clara, ¿no? Sí, sí. Los revestimientos son de madera clara. Se nota perfectamente en esto. Los ascensores del edificio. Ah, que son automáticos. Te acordás que subimos desde ellos. Sí, otro de los alardes de ingeniería de este edificio. Realmente es maravilloso que lo pensemos todo desde el punto de vista de ingeniería y de arquitectura. Era la renovación absoluta en Buenos Aires. Todo, todo único y uno de los puntapiés mundiales en toda esta cuestión. Te gusta poner más de mármol... Que en cierto punto dicen que los regaló Corina Cávanas, ¿no? Toda esta... Hasta la decoración general interior de los... Corina Cávanas se dedicó absolutamente a toda la decoración del edificio. Incluso en esas vitrinas, antes había algunas de piezas que ella misma había colocado en su edificio. Recordemos que este es un edificio de renta en su momento. Después, desde la ley de propiedad de la ciudad, existe toda esta subdivisión. Este reloj que lo encontramos en uno de los cuartos de los encargados del edificio. Bien, de su época. Y esta, vuelvo a reiterar, una de las luminarias que más me impactó. Es una serie, no está sola. Esta es una sola foto. Este... 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 Con... Con piedra rústica. Este... Una pura maravilla de... Desde lo sencillo y lo eficiente. Realmente, por eso volvemos a declarar a que es un hito. Y les contaba que este... Para pedirnos ya, si van a visitar a alguien en el canal, Recuerden que tienen que tocar el potero. Para los 105 departamentos, ya que no está el típico potero eléctrico, que es... Comparando ese edificio. Bueno, nada más. Si quieres continuar Horacio con la presentación. O alguna cosa más, ¿te parece muy bien? Sí. No, a ver si te podemos ver a vos en pantalla, ahora que terminaste. No. Este... Tengo que colocar la cámara. A ver si se puede. Si no, si no, si no, Horacio. Bueno, acá estoy. ¿Sí se ve? Bueno, lo siento. Sí, perfecto. Y agradecemos a las personas que prestan su interés en escucharnos. Y... Nada más que agradecer y también es un homenaje que nosotros hacemos desde nuestra asociación a todas estas maravillas que nos han legado arquitectos que han dejado, como a mí me gusta llamarlo, el paisaje urbano de la ciudad, obras al alcance de todos. Bueno, nada más. Gracias. Hasta luego. Gracias. Te agradezco muchísimo. Y bueno, en la próxima, que será sobre el mapa cultural de Buenos Aires, también te invitamos si quieres participar desde tu casa. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.